Va a dar comienzo el partido correspondiente a la jornada número 27 que va a cerrar esta jornada número 27 que va a enfrentar al Real Madrid y al FC Barcelona. Juega Sergio Llull, ahí está Llull con la marca de Rice. Sergio Llull buscando en la línea exterior otra vez a Anthony Randolph, Randolph para Machules que viene ese movimiento de balón. Lanzamiento de Jeffrey Taylor Canasta con mucha paciencia, movió muy bien el balón. Ahí está recuperando el Real Madrid, balón para Sergio Llull. Sergio Llull que va a dejar la bandeja, canasta. Canasta de Sergio Llull. Ahí está jugando Tompkins. Drey Tompkins lanzando, canasta de Tompkins. Sétimo, octavo, canastón ahora de Luka Doncic. Esta es la de Llull. 1-8. ¡Esta es la de Llull! ¡La de Llull! Triple para finalizar. No quiere las cosas fáciles. El extraterrestre volvió a aparecer. Ahí está Mandarina, Madín, Sergio Llull. Bueno, madre mía, eso es abusado. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oh! Calastón de Gustavo Ayón, el mexicano, el gladiador mexicano, anotando para abajo. Pues final del partido, 85-69, el Madrid ya tiene Factor Campo a favor en los cuartos de final de la Euroliga, va a seguir luchando por el liderato. ¡Gracias por ver el video!